... Se cumplió el paro bancario. La medida de fuerza fue lanzada por el gremio a raíz de la represión a una protesta de trabajadores de la Caja Popular de Ahorros en Tucumán. En esa provincia los bancos no funcionaron durante todo el día. En Capital Federal el cese de actividades fue de 13 a 15, con un importante acatamiento. Y además, negociaciones por el conflicto del Sarmiento. El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, dijo estar confiado en que hoy se pueda alcanzar una solución en el conflicto que desde hace cuatro días mantienen los trabajadores de esa línea ferroviaria. Dirigentes de la Unión Ferroviaria se encuentran en las oficinas de la Dirección de Relaciones Laborales. Por su parte, el ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, adelantó que de ahora en más, cada vez que hagan un quite de colaboración, vamos a descontarles las horas que no trabajan. Tres de la tarde, 37 minutos en todo el país, información durante todo el día. En Visión 7 vamos a estar con estos temas y el resto de las noticias a partir de las 19 en la edición central de Visión 7. Los esperamos.